Un ritmo, una sonoridad que cada que se escucha prende la fiesta. La sonora matancera nació como Tuna Liberal, nombre con característica política, incluso sus primeros sonidos no los reconocerían hoy sus seguidores. Bueno, ellos empiezan con el nombre de Tuna Liberal, Tuna Liberal porque la política siempre estaba en todo, entonces no podía faltar en la música, era con una connotación política. Posteriormente fue evolucionando, cambiando el nombre hasta que llegó al conjunto Sonora Matancera. Con los años llegan cambios en las armonías, justo las que ganaron el favoritismo de los seguidores de la agrupación en todo el mundo. De Alaska a Patagonia, en Estados Unidos, Latinoamérica o Japón. Los más conocidos, los que más llegaron fueron Bienvenido Granda, Daniel Santos, Celio González y algunos de ellos. Ahora, para mí, para mi gusto, está Tony Álvarez, que es el conocido Olga y Tony, Tony Álvarez, pero Tony Álvarez grabó muy pocos temas y así como Tony hubo algunos cantantes de gran calidad, pero que desgraciadamente grabaron poco con la sonora. Más de 50 cantantes pasaron por el decano de los conjuntos rítmicos, Celia Cruz le debía a la sonora el lanzamiento a la fama. Solo dos colombianos grabaron con la sonora, Gladys Julio y Nelson Pinedo. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. La sonora matancera cumple 90 años manteniendo el rasgo de ser la nonagenaria agrupación que estimula el rumbero que hay en cada ser humano.